Hola, mi nombre es Brenda Gastelum, tengo 27 años, soy de Pomona, California, de padres mexicanos. Actualmente, trabajo en el Departamento de Liderazgo en los Estados Unidos, apoyando los socios de plata a platino. Hola, mi nombre es Christopher Zavala y soy originario de Guanajuato, México. Tengo 28 años en Estados Unidos. En Young Living, yo trabajo en el centro de distribución y soy un supervisor en el segundo turno. Hola, mi nombre es Marco Colindres, soy de Utah, pero mi gerencia es de Honduras. En 11 años, he ocupado varios puestos en Young Living. Actualmente, soy el director de reconocimientos para nuestros socios de marcas. Para mí, haber crecido en un hogar hispano significa que tengo que trabajar duro y estudiar bastante para poder realizar mis sueños que mis antepasados no pudieron hacer. Para mí, haber crecido en una familia hispana en los Estados Unidos fue un poco difícil, pero poder tener las plataformas que tenemos en estos días y poder tener una visión y aplicar las cosas a diario y poder realizar mis sueños ha sido algo muy especial. Mis padres siempre me dijeron que el estudio era lo mejor que podía enfocarme para poder realizar mis metas y poder ser alguien aquí en los Estados Unidos. Para mí, ser hispano significa ser parte de una cultura muy rica. Me gusta de nuestra cultura la ética de trabajo y el positivismo que hay. Creo que una de las cosas que me hacen ser la persona que soy yo es traer esta cultura conmigo, más integrarla a la cultura que hay aquí. Yo creo que nos ayuda en nunca rendirnos y siempre seguir adelante. Para mí, ser hispano en los Estados Unidos significa estar lleno de color y amor, también con una comunidad que tiene esas mismas cosas. El consejo que les diera a la próxima generación fuera que sigan estudiando, sigan los ejemplos de las personas en sus vidas que admiran y ninguna meta es algo que no puedan realizar. Yo le aconsejaría a la comunidad más joven que traten de pasar más tiempo realizando actividades físicas. Les aconsejaría que siempre trabajen duro y que nunca se olviden de sus raíces latinas. Es importante porque traemos mucha cultura hace mucho tiempo. Para las futuras generaciones, abracen su cultura. Es una cultura hecha para compartir con todos. Y también siempre practica su español. México extraña definitivamente la comida. Ah, de la cultura. Me amo. Es la comida. Muy, muy riquísimo. Me gusta la música hispana porque es alegre. Me encanta bailar y disfrutar con mi familia y mis amigos. ¡Feliz mes de la herencia hispana! ¡Feliz mes de la herencia hispana! ¡Feliz mes de la herencia hispana!